Hola chicos y chicas, bienvenidos. El día de hoy quiero compartir con ustedes la tercera parte del tutorial para crear autómatas que nos ayudarán a realizar algunas actividades en Pokémon escudo y espada. Ahora ya tenemos un amplio contexto de lo que vamos a realizar y del material necesario. El siguiente paso es entender cómo y en qué situaciones se puede aplicar en los videojuegos de Pokémon, sobre todo para aquellos que desean crear sus propios autómatas. ¿Por qué lo llamo autómata? Un autómata técnicamente es una máquina automática programable, capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial las pesadas, repetitivas o peligrosas. En este caso los videojuegos de Pokémon, desde un punto de vista técnico programable, son videojuegos RPG simples a comparación de videojuegos del tipo Zenbox como un Grand Theft Auto V. Los juegos RPG están llenos de actividades repetitivas, determinadas por un gran número de variables y constantes. Es decir, Pokémon es un videojuego basado en la probabilidad matemática de múltiples condiciones determinadas por diversas variables y constantes, lo que causa que muchas actividades dentro del videojuego resulten repetitivas causadas por resultados variables. Ejemplo, la probabilidad de encontrar un Pokémon Shiny de forma salvaje, la probabilidad de obtener un Pokémon Shiny a través de la crianza, la probabilidad de obtener un ejemplar con buenos Ips durante la crianza, o la probabilidad de encontrar ciertos objetos y determinados Pokémon, etc. Algunas de estas actividades son tan repetitivas que requieren invertir demasiado tiempo volviéndose tediosas en algún momento. Este es el objetivo de los autómatas, automatizar procesos y reducir tiempos, ya que la velocidad a la que realizan una actividad es más rápida que la de un humano, además de que no se cansan y pueden estar trabajando día y noche. Un ejemplo muy ilustrativo es la crianza Pokémon, una actividad repetitiva que debemos realizar aquellos que deseamos obtener algún Pokémon competitivo 6 Ips o Shiny de forma legal a través de la crianza. Para ambos casos, como estamos hablando de Pokémon competitivos y Shiny legales, entendemos que es un procedimiento complejo en términos de tiempo, ya que requerimos realizar el mismo proceso un gran número de veces hasta obtener el ejemplar deseado. Por lo cual, lo primero que debemos hacer es conocer el videojuego e identificar aquellas actividades repetitivas, analizar el patrón y los factores que intervienen de forma directa o indirecta en el procedimiento. Bien, veamos el primer caso práctico del autómata que vamos a crear, el recolector de huevos. Analicemos primero cómo se hace de forma manual para identificar el patrón y poder plasmarlo más adelante en el código de un autómata. ¡Gracias! 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 Bien, una vez en el juego, observamos en el mapa que tenemos dos ubicaciones donde podemos realizar la crianza Pokémon. Uno se encuentra en el valle de Entrepuentes y el otro se encuentra en la ruta 5. Para nuestra práctica, vamos a utilizar el que se encuentra en la ruta 5. Bien, lo primero que debemos hacer es dejar dos Pokémon en la guardería. Para nuestra práctica, debemos de contar con la bicicleta rotón mejorada al máximo para utilizar el Turbo. También debemos de contar con el amuleto oval, el cual reducirá el tiempo que tardan los Pokémon en poner huevos, lo que significa que podemos recolectar huevos a una mayor velocidad. Entonces, el procedimiento manual sería movernos hacia diferentes direcciones hasta que el NPC que está fuera de la guardería tenga los brazos cruzados. En este momento es cuando ya podemos recolectar un huevo. Posteriormente, debemos movernos hacia cualquier dirección hasta que el NPC nuevamente cruce los brazos. Y nuevamente ya recolectamos un huevo. Entonces, como podemos observar, es un proceso repetitivo. El cual podemos automatizar. Podemos decir que nuestro personaje se mueva hacia la derecha 100 pasos. Luego, hacia abajo 10 pasos. Luego, a la izquierda 120 pasos. Luego, hacia arriba 10 pasos. Y luego, a la derecha 10 pasos. Que se detenga. Presionar A. Luego, otra vez A. Luego, otra vez A. Otra vez A. Luego, que se mueva de nueva cuenta hacia la derecha 100 pasos. 10 pasos hacia abajo. Y 120 pasos a la izquierda. Luego, 10 pasos hacia arriba. Luego, 10 pasos a la derecha. Presionamos A. Presionamos A. Nuevamente A. Nuevamente A. Nuevamente A. Nuevamente A. Nuevamente A. Luego, nuevamente que nuestro personaje se mueva hacia la derecha 100 pasos. Hacia abajo 10 pasos. Y hacia la izquierda 120 pasos. Se mueve hacia la derecha y se detiene. Ahora, presionamos el botón A tres veces. Bien. Como podemos observar, ya tenemos identificado nuestro patrón. Claro que va a cambiar si, por ejemplo, utilizamos la bicicleta y además hacemos uso del turbo. Bien. Ahora que ya tenemos identificado el patrón, el siguiente paso será plasmarlo en un código de programación para nuestro autómata. Con esto terminamos de entender por qué es un método legal. Veamos. Un método ilegal es aquel que requiere modificar el software de la consola, el videojuego o el archivo de guardado. Empleando software de terceros, donde sin mayor problema se pueden crear, modificar o clonar Pokémon con las características deseadas. Sin embargo, Game Freak y Nintendo están al tanto de estas herramientas y han implementado mecanismos tanto en el banco Pokémon como en Pokémon Home para erradicar esos Pokémon ilegales. Además de banear en torneos online a los jugadores que usen dichos Pokémon a través del análisis de los metadatos de cada Pokémon transferidos por estos medios. Este método no es ilegal, ya que en ningún momento estamos modificando el sistema operativo de la consola, ni del videojuego ni del archivo de guardado. Simple y sencillamente estamos creando un control genérico, el cual incluye una serie de instrucciones programadas para simular la pulsación automática de los botones. En todo momento se respetan las reglas del videojuego, la única función del automata es reemplazarnos físicamente para realizar esas actividades repetitivas mientras nosotros realizamos otras actividades de nuestro día a día. Ahora que ya entendemos qué vamos a crear, de dónde surge, cómo funciona, qué material se requiere y en qué situaciones emplearlo en los videojuegos de Pokémon, en el siguiente video daremos inicio con la parte práctica, en la cual crearemos el automata para automatizar el proceso de recolección de los huevos. Nuestro objetivo será el obtener Pokémon Shiny y competitivos, para ello vamos a requerir de dos autómatas más, el eclosionador de huevos y el liberador de cajas, ya que después de eclosionar cientos de huevos, el liberar a los Pokémon que no requerimos de forma manual no sería lo idóneo, también se puede automatizar. Bien, con esto terminamos la tercera parte del tutorial, no olviden darle like y suscribirse, gracias por su atención y hasta la próxima.